Ingresaron dos delincuentes, registran las cámaras de seguridad y se ve una secuencia que es prácticamente increíble, Augusto. Siete robos había sufrido ya esta farmacia de 28 y 476 en Citibel. ¿Qué dijeron? Vamos a poner un vidrio blindado. Así no nos roban más, no pasan más del lado del mostrador. Mirá lo que hicieron los delincuentes. Entraron al negocio, había un cliente, estaba también el cajero, el empleado de la farmacia y los delincuentes sabían que había un vidrio. Así que mirá lo que hicieron. Con una piedra, empezaron a romperlo para robar. Encapuchados, lógicamente, sabían también, seguro, que había cámaras de seguridad. Cuando uno de los empleados quiere escaparse, por el otro lado aparece un tercer delincuente, lo mete nuevamente hacia adentro del negocio al empleado, fíjate cómo lo lleva prácticamente de los pelos. Eran tres delincuentes en total, dos que entraron a la farmacia, uno más que esperaba fuera una camioneta, y se robaron 20.000 pesos y varias cajas con medicamentos. O sea, está claro que estaban ensañados. Que luego pueden ser vendidos en el mercado negro, ¿no? Estaban ensañados con esa farmacia, digo, porque llegar a intentar destruir un vidrio blindado es ya como decir no nos para nadie, ¿no? Aparte entraron con la piedra porque ya tenían pensado lo que iban a hacer. O sea, tratar de romper el vidrio con un piedrazo, ¿sí? Viste los golpes que le dieron. Pero además cuando el empleado quiso escaparse, uno entró por la puerta del costado y lo metió nuevamente hacia adentro del negocio. Esta imagen impresiona, ¿no? Porque, bueno, primero la resistencia del blindex, que aunque le dan cascotazos, no cede. Quedan las marcas, pero no ceden. Están como encapuchados, ¿no, Augusto? Sí, sí, para cubrir sus rostros, lógicamente, para no ser detectados y luego identificados por las cámaras de seguridad. Hay una corrida abajo a la derecha, ¿coincide con el cliente que se va corriendo? ¿Uno de los delincuentes lo persigue? Lo persiguen al cliente que al final logra escapar. En principio no querían robar al cliente y no lo asaltaron, querían la caja registradora de la que se llevaron 20.000 pesos, pero además llevaron varias cajas de medicamentos. Augusto, decías que entonces en siete oportunidades fue robada esta farmacia. Claro, por eso habían puesto el blindex, que muchas veces ponen rejas. Claro, estos fueron por más, fueron por un blindex. Claro, en este caso ponen un blindex. ¿Y todo en este último tiempo fue? ¿En este último tiempo? Sí, sí, esto ocurrió 5 y 20 de la tarde, como te decía, en Citibel, 28 y 4, 76. Los delincuentes están siendo buscados, lógicamente, todavía no están ni identificados ni detenidos. Bueno, la farmacia necesita un poquito más de protección, tal vez, la zona seguramente, ¿no? Y el blindex no alcanzó, ¿no? No.